El mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya, firmó a través de una ordenanza la sesión del lote en donde funcionará la sede del SENA. Una vez firmado este documento, los mismos estudiantes se lo entregaron a su director, Carlos Mario Estrada, quien ahora está encargado que la construcción sea una realidad, espacio académico donde miles de jóvenes desean contar con una sede digna, moderna y ambiental. Ya es el lote, ya es posesión, ya entra a formar parte de la estructura patrimonial del SENA. Ya a partir de este momento empiezan a correr 30 meses. El compromiso es que el 21 de diciembre del 2021, en esa fecha, vamos a estar inaugurando esa sede. No va a ser una sede inconclusa, va a ser una sede a la cual le vamos a poner la máxima atención. ¿Y por qué mi compromiso? Porque allí hicimos la reserva presupuestal. Digamos que hicimos un esfuerzo enorme, no solamente para terminar las 44 horas inconclusas, sino para comprometerme hoy con todos los boyacenses a que en esa fecha, 21 de diciembre del 2021, los 50 mil jóvenes aprendices boyacenses van a tener a su disposición una de las sedes más modernas del SENA en todo el territorio nacional. Estamos muy felices porque hoy por fin el sueño de 20 años se ha materializado. El lote de acá es el lote más valioso, de mayor valor que tenía la gobernación en todo el departamento. No hay ninguno que tuviera un valor superior, aproximadamente 40 mil millones de pesos, una extensión de 58 mil metros cuadrados. Y bueno, muy, muy, muy felices, agradecidos con los aprendices porque las cinco marchas que me hicieron fueron todas pacíficas. Eso lo valoro profundamente. Y bueno, ellos han logrado lo que muchas generaciones se propusieron. Así que serán ellos los que diseñarán en compañía de la UPTC la obra, le pondrán nombre a la sede y harán que esta sede sea un ejemplo nacional de sostenibilidad. Estamos totalmente felices en el movimiento estudiantil, el comité de estudiantes egresados. La verdad yo creo que palabras son muy pocas. Habían muchas de reclamaciones, habían demasiadas. Ahorita sigue un proceso bastante largo, no es solamente el lote porque también viene la veboría de los tiempos, entre otros. Pero feliz de este primer paso y lo grandioso es que logramos una sede digna para el Sena en la capital de Boyacá. Después de tantos años de lucha, este es sin lugar a dudas un logro más del movimiento estudiantil colombiano y en especial boyacense. Se estima que en diciembre del 2021 estará lista esta magnífica obra.